¡Oh! ¡Pero mirá vos! Se acabó yo el taquete de rafta. Sí, a mí un poco el para el golpe. Ya. Igual. No me importa. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Pues estoy con vos. ¿Vamos a seguir con esto? Todo bien. Todo bien, pero bajo mis condiciones. Discreción total, Edesma. ¿Ok? Discreción total. Muy bien. Muy bien. ¿Esta noche? Esta noche. ¿Esta noche? Esta noche. ¿Tu caso o la mía? Tu casa. La mía está acá, a mí va a ser así como un problema. ¿Veniste preparada, Copioli, porque te voy a hacer una producción súper especial? No, por favor. No hagas mega producción. ¿Por qué? Porque vos sabés que nuestro currículum viene así como muy en baja. Siempre aparece alguien que nos moja al asado. No, pero esta vez no va a aparecer nadie porque voy a desconectar el timbre, voy a desconectar el teléfono, voy a apagar el móvil con, voy a apagar todo. Así que no va a haber nadie esta noche. ¿Ok? ¿Esta noche? Preparate, bombón. Sí, Gordi. Gordi. El auto. En la moto. ¿Estás bien? Sí, perdóname. Fausto, esta tarde me voy a ir un poco más temprano porque esta noche tengo cosas que hacer. ¿Puede ser? Ay, toma, vos sos un muchacho serio. Dejá de joder. ¿Eh? Te lo pido. ¿Por qué? Estamos en medio de un quilombo. Que mira en el estado en que estás. ¿Tenés un operativo grosso, grosso, grosso? ¿Querés café? No, no, no. Estamos en medio de un operativo grosso, grosso, grosso. Vos, resfriado, hecho pomada. Si querés gastar energía en otra cosa. No seas aquí, por favor. Esta mierda es que es una cosa que no se puede perder. No, no, no. O sea, a ver, estirame. ¿Qué, qué? No tiene azúcar. Y a mí no me gusta amargo. Sigamos, sin café. No tomo café. Vení, vení. El otro tema es que Copioli ya salió a buscar a la casa de Saraceno una data especial. Saraceno era el mafioso, el socio del turco. Es socio. Es socio del turco. Sí, me lo encontré afuera. Parece que el turco y Saraceno fueron socios y que Saraceno se quedó con algún negocio. Entonces, no es descabellado pensar que el turco lo quiere boletear. Sí, ese dato lo trajo Franco. Exactamente, es afirmativo. ¿Aberiguaste algo? Sí. Yo con un buchi que me batí, el turco entró hace dos días al país. Salud. Y confirmé migraciones. Está acá. Hay que ubicarlo ya ese tipo. Va, 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 va. Ya está. Oye, me estás hecho mierda vos. Estás hecho mierda este. ¿Qué les pasa? ¿Dónde estuvieron? ¿Estás trabajando, muchachos? Sí. ¿Todo bien? Si te querés comunicar conmigo, Fausto, ¿me llamás a mi antiguo teléfono? ¿Eh? Antiguo acá. Tampoco uno va volviendo. Chicos, vas a laburar, ¿eh? Va. Ya, 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 ya. No te enganches. Tarde o temprano tenía que pasar. ¿Qué andás haciendo? ¿Qué voy a andar haciendo? Trámite. ¿No te das cuenta que yo parezco el cadete de acá? ¿Sabés qué parecías? Porque desde ahora no sos más el cadete. Te voy a pedir un favor muy grande. ¿Me vas a mandar a averiguar todo lo del turco? Te pido, por favor, sacame de acá. Sí, 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 no, sí, te voy a sacar, pero no por lo del turco. ¿Te pido un favor enorme? Anda y comprame cinco docenas de No Me Olvides. Vos me estás cargando a mí, Tomás. ¿Me podés hacer un favor? ¿Sos mi hermano, sí o no? ¿Pero qué? ¿Y porque soy tu hermano te hablo así? ¿Hacés el favor? Porque soy mi hermano más chico. Sí, sí, bueno. Dame la plata, dame, 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 dame. No, yo te voy a pagar los vicios yo. Bueno. Se va a alcanzar conmigo. Ahora ven. Bueno. Con capa, por favor. Tomás, puedo hablar con vos un minuto, por favor. Mirá, si me venís a decir que te mudás con Franco ni te gasté porque tu marido ya me lo dijo. No se iba a perder la oportunidad. No, 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 no es por eso. Mirá, yo sé que no estoy en condiciones de pedirte nada, pero sé que esto es muy arriesgado. Y te quiero pedir, por favor, que no lo hagas. ¿Pero vos qué me estás pidiendo? ¿Que me hablas del caso? Porque no entiendo un carajo. Sí, es muy peligroso. ¿Y quién te lo dijo, Franco? No importa. Patricia, no me jodas más. ¿Qué carajo te pasa? Tomás. Hace un montón de tiempo que estoy buscando alguna respuesta. Yo quiero tratar de entender qué carajo está pasando acá y no entiendo, Patricia. Ya me cagaron la vida. Ya te volviste con él. El tipo me lo está refregando todo el tiempo en la cara. No me jodan más porque no los aguanto más. Ni a vos, ni a él. Estoy contando las horas y los minutos para que ustedes dos se vayan a Miami y me dejen de romper las pelotas. Sí, sí, el tipo. Sí, seguro que está parando en algún hotel de Morondanga, no sé. Bueno, necesito el dato ya. Hola. Le des más, Laura. ¿Qué haces? Escuchame, estuve en lo de Saraceno, pero no pude hablar con nadie, ¿eh? No, no te preocupes. Hoy me copió y le averiguamos que el turco este está negociando con la bodega Finca La Angelita. Ahora estamos rastreándolo él a ver de dónde para. Escuchame, yo creo saber dónde está. Recién me acaban de dar un papelito que dice no busques más Hotel Reggio. Bueno, hace una cosa, andate para allá, en diez minutos nos encontramos, no hagas nada hasta que no llegue. Vamos a pedir. ¡Fausto! ¿Qué pasa? Ya apareció el lugar donde está parando el turco. Copioli va para allá, nos encontramos en diez minutos. Está bien, manteneme al tanto, no desaparezcas. No, no, no. Diente, si terminaste me compras eso que te pedí. Sí, 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 sí. Este me está metiendo en un... Es raro, el temita, ¿quién me habrá mandado ese pelpa, no? Y seguramente fue la gente de Saraceno. Te vieron preguntar y te llenaron el camino. Viste, no se van a exponer ellos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos buscando a Omar Beraktar. ¿Está hospedado acá? Sí. ¿Se encuentra en este momento? ¿De parte de quién? De bodega Finca La Angelita. Un segundito, por favor. Muy bien. Sí, buscan al señor Beraktar, de bodega Finca La Angelita. Ah, ¿ustedes tenían cita hoy a la tarde? Sí, 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 tenemos, pero ¿me puede comunicar con él, por favor? Sí, quieren hablar con el señor. Ajá, está bien, sí, sí. Dicen que ahora no puede atenderlo, que se van a colocar con ustedes más tarde. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, muy amable. No, no es por qué. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, por lo menos sabemos que está acá. Falta averiguar en qué habitación está, ¿no? 122. ¿Cómo sabes? ¿No viste cómo lo dijo? Ay, le des, ma. Tiene futuro en esto, ¿eh? Yo quiero tener futuro con vos. Y darle con lo mismo. Sí, el tema es cómo entramos. No sé. ¿Está bien, de los mocos? Sí, bien, bien. Sí, bien, bien. Sí, al fondo, al pasillo. Ay, no te la puedo creer, no mando adiós a esto. Y tardí, ti. Vení. Esperá, disimulada. Sí. Disculpe, ¿tiene fuego, por favor? Sí, ¿cómo? Ah, no, me olvidé lo escucho. Ah, qué lástima, sí. Pero, ¿cómo es la mano con el tema de la jeringa? No. La angelita. ¿Qué quieren? Hacer unas preguntas. No me gusta relacionarme con la policía. Tratemos de hacer ver el que pasa. Ok, señor. Cómo no. Usted conoce a un tal Saraceno, ¿verdad? Sí. Fueron socios en algún momento. Sí. Terminaron mal. Sí, no entiendo. ¿Qué me diría usted si le cuento que Saraceno está como temeroso porque usted está acá? Tiene miedo que le haga alguna cagada, una venganza. ¿Saraceno le fue con eso? Sí. Qué imbécil. Saraceno es un tarado, por eso dejó de ser mi socio. No, oficiales, yo estoy acá por otra razón más inocente. Vine a comprar una bodega. Bueno, por eso ustedes ya lo saben. Angelita. ¿Por qué no nos cuente un poco más sobre esa bodega? Miren, yo soy un empresario y hace años que exporto e importo vinos. Ahora tengo intenciones de comprar la bodega. Eso es todo. ¿Y van a traer vinos ahora? Sí, estoy esperando un container. Todo por vía legal. ¿Cuándo es esa entrega? Entre mañana y pasado. Yo no sé qué están buscando, pero no van a encontrar nada. Por favor, no le hagan las cosas más difíciles a un empresario que está tratando de invertir en la Argentina. Muchísimas gracias, señor. A sus órdenes. A sus órdenes. ¿Qué te parece? La verdad, me pareció medio trucho, este turco. Bueno, a ver, es peligroso igual. Sí, sí. Mientito, ¿qué haces? Sí, soy yo. Escúchame, chequenme esta información. Si mañana o pasado está llegando un container con vinos de Turquía. De Turquía, sí. Y escúchame, decíle a Fausto que estamos yendo con Ledesma a la bodega. Ok, chocho. Oíme una cosa. Sí. ¿Te diste cuenta de algo? ¿De qué? ¿Lo que se perdió la fuerza no poniéndonos a nosotros dos juntos todo el tiempo? No, no, de verdad, de verdad, de verdad. Porque antes era diferente que nos llevábamos como el culo y todo, pero ahora vos viste como lo curamos juntos. Bueno, pero hace un favor, no me hables de antes, porque me da como así, como una especie de urticaria y mi corazón hace pa, 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 pa. Podés sacar la mano, podés sacar la mano. Digo, este, ahora que estamos acá hablando de nosotros y para descomprimir un poco, ¿qué va a hacer Ledesma esta noche? ¿Va a cocinar? ¿Va a comprar comida hecha? ¿Con qué me va a sorprender? No preguntes nada. Papá. ¿Sabes lo que va a haber esta noche? ¿Qué? Va a haber un timbre que no va a sonar, un portero que no va a sonar, va a haber un movicom que no va a sonar, lo único que va a haber es Ledesma oliendo tu perfume a una cubadra mientras venís caminando. ¡Oliendo! Mirá Ledesma, tan mental que parecía, de repente te convertiste en un león enjaulado, mirá vos. Viste, 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 déme un beso. Podés parar, que estamos de servicio. El superior siempre tiene la razón, sobre todo si no lo tiene, déme un beso. ¡Por favor!